Nosotros somos estudiantes de la Universidad Federico Enriquez y Calvajas. El hecho de esta convocatoria es para que se haga un llamado a la universidad porque en plena pandemia tienen un abuso hacia los estudiantes. Nosotros estamos pidiendo que por favor se haga una rebaja a lo que es el pago del derecho a graduación, el cual es un total de $12,000 pesos que en plena pandemia los estudiantes no están en las posiciones de pago. El hecho es que ellos dicen que el límite de fecha de pago es el día 31 de octubre, dándonos esta información 15 días antes para solamente darnos el título y hacernos un video boomerang de 3 segundos en la oficina de las lectores para subirlo a la plataforma de YouTube, el cual nosotros consideramos que es un abuso. Muy buenos días a nuestros compañeros aquí presentes y a las prensas. El motivo de esta reunión que tenemos aquí los diferentes grupos, los diferentes estudiantes de la carrera UFES que están presentes es con el motivo de que la universidad ha tomado un abuso de que solamente le permiten estas bufandas a uno y el título por los $12,000 pesos, a donde la demás universidad, por ejemplo, UTSA y la OIM tienen, por ejemplo, la rebaja de $6,000 y $5,700 pesos. Entonces nosotros queremos que la universidad se ajuste a las demás universidades porque ella no está por encima de las demás. Entonces queremos hacerle el llamado a la rectora de la universidad para que tome carta en el asunto sobre el respeto. El precio estable de la universidad son $15,000 pesos y ellos por asunto de la pandemia han hecho de que una rebaja de $3,000 pesos a donde no se ajusta, a donde no se ajusta. No le permiten a uno la toga ni el virete para uno hacerse su sesión de fotos ni con su familia particularmente. Tenemos en la carta para entregar a la universidad para que no la aconseguen y no la firmen. Tenemos el apoyo de las diferentes carreras con 92 estudiantes los cuales nos están apoyando en esta lucha. Eso está sacado de la página de la universidad, que es el tiempo límite que nos están dando para nosotros hacer dicho pago, el cual no consideramos prudente porque solamente nos dieron 15 días como nuestros compañeros no nos dieron tiempo para buscar el dinero por motivo también de que hay muchos que estamos sin trabajo. Y también hacerle eco de que esta noticia se riegue a ver si hacemos justicia y nos rebajan la cuota de pago porque no nos están ofreciendo nada por los $12,000 pesos. También, aparte de la cuota que exigimos que sea, si cobran los $12,000 pesos que sea presencial, ya que tenemos información de que en UTESA se ha hecho presencial con el distanciamiento debido. Entonces, ¿por qué ellos? Ok, cobran los $12,000, pero háganla presencial. O la hacen presencial o nos cobran menos. Eso es lo que exigimos. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.